Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Señoras y señores, gracias a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba, uy no cambié esta cámara, dos al pecho y uno arriba, saludo motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Vamos a presentarle los titulares, pero primero por favor entre a su Facebook, escriba José Velázquez Pereira y dele compartir cuando le dé play al programa para que solamente a los que nos den compartir, es a quien vamos a saludar. Comenzamos con los titulares de las noticias más importantes del día, aquí está la información. Wen Jiabao retrató a Colombia e hizo estas recomendaciones a países emergentes. China, la eliminación de criminales, políticos corruptos y crímenes comprobados con penas de muerte, porque ninguna sociedad merece vivir con miedo, recomendó el primer ministro chino al gobierno colombiano. En Quirón, intolerancia en la vía, dos motociclistas agrediéndose porque uno cerró al otro, se dio en las calles del barrio El Poblado. En Málaga, Santander, miren las vías y las condiciones que están y miren los señores políticos como están haciendo campañas de lo lindo. Políticos en campañas en promesa de pavimentar la vía que aparece figuradas o figura como pavimentada seis veces en el mapa, pero después se olvidan. Ciudadanos piden votar por candidatos nuevos, que no prometan nada, pero que le hagan obras a la comunidad. Otro integrante de la red de apoyo al terrorismo del ELN fue capturado en las últimas horas. En Barranca Bermeja, el ejército capturó en Río Viejo, sur de Bolívar, a este guerrillero del ELN, alias El Chamo. Cerca de las nueve de la mañana de este martes, 6 de marzo, se presentó... En el Socorro, dos personas resultaron heridas en accidentes de tránsito. Una joven en choque de dos motos y otra persona que resultó atropellada por un vehículo y resultó ser un peatón. En Bucaramanga, cepos por dejar estacionados. Con eso sancionaron a los conductores de estos vehículos que prefieren dejarlos en la calle para pagar multas que pagar un parqueadero. Termina la primera fase. En Bucaramanga, tras el desfilfarro y el olvido de la politiquería, a los escenarios deportivos como el patinódromo, el parque extremo debajo del viaducto, el mandatario de los bumangueses Rodolfo Hernández Suárez enfocó sus acciones para la recuperación de este espacio público de la Comuna 9. Ahora se ve así, hermoso, colorido, bonito. Se mejora la estética del parque extremo para el bienestar de los visitantes y los niños que practican el bicicross. En Bucaramanga, capturados este par de ratas que atracaron en la carrera 22 a una cuadra de CAI de San Francisco a un joven estudiante. Posteriormente fue dejado a disposición de la autoridad competente. En Sanquil, con marihuana, un niño o un jovencito tenía dentro de su borral bastantes puchos de marihuana. La policía lo sorprendió y resultó que el muchacho es un estudiante de Bucaramanga, que al parecer su familia o las bandas de microtráfico lo llevaron a estudiar para que enviciara a los niños de Sanquil. Para los vecinos del sector donde se encuentra la planta de Espuma Santander... Ignardo Guarín de Espuma Santander, todas las navidades, todos los años, da ejemplo a los empresarios de Santander de cómo devolver las bendiciones de Dios a los más necesitados. En Florida Blanca, este estudiante no respetaba a su mamá. Su mamá no le dio, le dio solo teta cuando pequeñito, pero no le dio la boca para que respetara. Este mínimo le levantaba la voz a la mamá y cascaba a la mamá porque vea cómo la trata. Porque intentó agredir a un agente de tránsito que le inmovilizó la moto. En Bucaramanga, que es clase de jóvenes estamos formando. Estas doñeritas pelearon a salida de clase en la UDI por una camisa que una le prestó a la otra y la otra se la robó. Y cuando fue el primer día de clase y la exdueña de la camisa se la vio puesta a la otra, le hizo el reclamo a la salida de las unidades técnicas y presenciaron este triste y bochornoso espectáculo de ñeringas. Sonría, sonría contigo, sonría que se va a pelear. En Bucaramanga, capturado o robando a este abuelo rata que al parecer hace parte de una banda integrada por hombres y mujeres que ya han cometido el mismo delito en los negocios. Sus locales preferidos son los de zapatos en San Andresito Centro. En Bucaramanga, accidentado este motopirata cuando huía en contravía después de que agentes de tránsito le pidieron documento, resultó que estaban vencidos y cuando se dio cuenta huyó como los cobardes y le provocó el accidente y le dañó la moto a otro motociclista que además cumplía con todas las normas y hacía lo correcto. Llegó la hora de la fe, llegó la hora de la fe para las mujeres de Colombia. Llegó la hora de terminar por siempre la historia de... Adrián Morales le envió este mensaje a todas las mujeres de Colombia para que despierten y sean las mujeres las que tengan el control ante tantos abusos de hombres cobardes y de una sociedad machista que no las respeta ni las iguala en su clase. Contra el delito está interviniendo y de aquí el llamado... En Bucaramanga, en el barrio El Sinal, al norte de la ciudad, la policía encontró todo un paquete, 2.500 dosis de bazuco que valen 22.900.000 pesos en el mercado con los cuales se comercializaban cerca a los escenarios del polieportivo del barrio. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Que rico ir a comer al restaurante Mi Viejo Sazón, una delicia. Por eso en restaurante Mi Viejo Sazón han ido a comer todos y todos irán este fin de semana a celebrar el Día de la Mujer a todas las mujeres, a las mamitas, a las esposas, a las hijas, a las sobrinas, a las hermanas, con esta deliciosa comida en el restaurante Mi Viejo Sazón. Porque allá han ido a comer muchísimos de nuestros televidentes que han ido a reclamar además la tarjeta por la que deben votar en las próximas elecciones debido a que José Velázquez le están preguntando, José, ¿por quién votamos al Congreso de la República? Yo aquí no lo puedo decir, pero allá sí reclaman la tarjeta del candidato que recomienda José Velázquez. Es nuevo, sin contaminación política, por un partido que nos dé representación y que no sea una sola golondrina, sino que con todos sus amigos de ese mismo partido, pues nos ayuden. Para las presidenciales sí será diferente. Pero bueno, lo importante es que se van a celebrar las elecciones este domingo 11 de marzo y debemos votar por una persona en las que recomienda José Velázquez que haya poder reclamar las tarjetas. El domingo además, desde hoy, es el Día Internacional de la Mujer, todo el fin de semana. ¡Feliz día, mujer virtuosa! Encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Compénsala por todo lo que ha hecho. Que sus obras declaren en público su alabanza, dice Proverbios 31. Y muchas palabras más, bonitas, para todas las mujeres en este día. Mientras corren el video del restaurante Mi Viejo Sansón, yo voy a saludar a los televidentes que están en sintonía a esta hora y que han ido a comer a Mi Viejo Sansón. ¿Quiénes son? Norberto Castellano, del barrio Tesoro del Cacique, los amigos del Chiqui Ferrer, Jorgin Díaz y señora. Saludos en la Venecia a Germán Mejía, que dice dos al pecho y uno arriba, Daisy Díaz Morales, hoy en su cumpleaños, que cumplió años, 26 añitos, cumplió el martes. En el barrio Granja de Provenza, Pedro Barrera, del Sistencar y de Omara Marcela Díaz, que también nos está sintonizando. Nubia Becerra Rueda, Omaira Peña Becerra, Steven Cáceres, Víctor Rueda, en el barrio Villalena, Pedro Becerra y Sistencar, todo para todo, no sé qué carro. Bueno, Norberto Castellanos, del barrio Tesoro del Cacique, ya nos amudamos a Jorgin Díaz también. A Pablo Porras, en Lagos 2, a Henry González, a Gloria Amparo Niño, Juan David González, el niño, Óscar Andrés, el rolo, Martín Eduardo León, Fresita, para Nubia Becerra Rueda, Omaira Peña Becerra, Steven Cáceres. Allá los saludamos a todos ellos, claro, Norberto Castellanos, ya todos los hemos saludado. A Impacto, Rebeca Rolón, Uriel Moreno, Miguel Ángel Yepes y señores del barrio Comunero, Víctor Abaunza, Isabel Pérez, Andrea Caterine Abaunza, Jorge Enrique Torres. ¿Quién más? Nando Mundocoches, perdón, bien, bien. Yolanda Ardila, David Becerra, El Armero, Luis, los del barrio Santander, Saludo Motero. Como siempre, la mensajería La Concordia, 10 años al servicio. Pablo Porras, en Lagos 2, bueno, ya los hemos saludado a todos los televidentes de Impacto. Seguimos con más noticias. Y no se le olvide que si usted le da a compartir a Impacto, lo vamos a saludar esta noche, porque solamente saludaremos a los que le den compartir. Quienes le dan a compartir más adelante, vamos a saludarlos. Mientras tanto, vamos con la primera o la otra noticia. Esto tiene que ver en China. El presidente o el primer ministro chino dijo que si en Colombia se aplicara la pena de muerte, como está en China, a raíz de que en China iban a ejecutar a un colombiano, lo iban a matar, es la horca, es la horca en China, o la silla eléctrica, no recuerdo con qué es que hacen la pena de muerte en China. A un colombiano que cogieron traficando en China. Y a todos los que iban a traficar en China es pena de muerte. Y el primer ministro de China dijo que si hubiera pena de muerte, las cárceles no estarían llenas de sinvergüenzas. No se gastaría la plata y esa plata serviría para alimentar a la sociedad. Si se le acabaran, se mataran a los políticos corruptos, también habrían recursos. Porque ninguna sociedad merece vivir con miedo contra los delincuentes. Eso es lo que recomendó el primer ministro chino. Hizo estas recomendaciones a países emergentes. A propósito de la ejecución del colombiano en China. Pena de muerte para crímenes comprobados. Ninguna sociedad honesta y trabajadora merece vivir con tanto miedo. La eliminación de criminales peligrosos atemoriza al resto de delincuentes. Crecerá la seguridad pública y su gasto se reducirá drásticamente. A futuro, se reflejará en cultura y comportamiento de las personas. Severo castigo para políticos corruptos. Ustedes no los castigan, principalmente a los del régimen de turno, que diezman las arcas públicas. En China, pena de muerte y devolución. Quintuplicar inversión en educación, un país que quiere crecer debe producir los mejores profesionales del mundo. Reducción drástica de carga tributaria y reforma fiscal inmediata, el gobierno no debe perseguir a industrias y empresas. Sus cargas fiscales son exageradas, confiscatorias, injustas y desordenadas. Reducir 80% salario y gasto de los políticos, ustedes tienen la política más cara del mundo. El político debe entender que es un funcionario público obligado a entregar su trabajo y conocimientos en beneficio de su país y no un rey. Invertir cambiando la cultura del pueblo, el pueblo ya no cree en su gobierno ni en su política, no respeta las instituciones, no cree en sus leyes ni en su propia cultura. Se acostumbró al desorden gubernamental y pasó a ver como normal la corrupción, violencia y deterioro de los servicios públicos. Reducción de edad laboral a 16 años, el mundo está envejeciendo, sus países acostumbran tratar a los adolescentes de 15 a 18 años como niños que no se hacen responsables de sus actos y les prohíben trabajar. Error fatal, necesitándose mano de obra renovada. Esta contradicción hipócrita de la ley solo sirve para crear peligrosos delincuentes, que al cumplir 18 años, están formados para el delito. Un pueblo complaciente que solo mira cómo los corruptos hurtan el dinero, conestando a los de cuello blanco, está llamado al retraso. Si este mensaje se enviara a cada uno de sus contactos haríamos gran labor y más de uno se pondría a pensar en qué se podría hacer para que esto se hiciera realidad. A alguien, algo se le puede ocurrir. No podemos permitir que este país tan maravilloso en donde vivimos, se siga desmoronando por culpa de una clase política tan corrupta y unas leyes que no sirven para nada. Nuestra clase política corrupta nos sigue robando y no pasa nada. Nos atropella y no pasa nada. Nos pisotea y no pasa nada. Nos saca los pocos centavos que honestamente ganamos y no pasa nada y sin embargo seguimos como borregos para el matadero y no pasa nada. Ya mucha gente está pidiendo que es hora de reaccionar. Hagamos algo, ya es hora de no dejarnos maltratar más. Si eres un colombiano honesto y cansado de la corrupción, compártelo para analizar. Muy bien, eso es lo que debemos hacer como hacen en China, como hacen en Filipinas, que como hacen en Singapur, que acabaron con la pobreza, acabaron con los delincuentes y la plata rinde y los gente, ya es otra clase de gente, ya es una clase de gente mejor. Ya los pobres tienen más oportunidades, hay empleo, hay trabajo, se han fusilado los políticos corruptos, han matado a los delincuentes, narcotraficantes, no hay cárceles allá porque las cárceles solamente sirven para albergar a alguien mientras lo dan de baja, mientras lo quiebran porque los ratas no se permiten y es cierto, es una sanganería. Aquí en las cárceles es llena para que hagan protestas, para que los delincuentes aprendan a ser más delincuentes y más ratas. No, eso está mal. En Quirón, mire la intolerancia en la vía. Estos dos motociclistas se agarraron porque uno cerró al otro, entonces el otro se le atravesó, entonces uno le tumbó la moto a uno y luego el otro le tumbó la otra moto. Y el otro, pobrecito. No, 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 pero le falta, bueno, qué intolerancia que hay en la vía, por Dios. Es que esto no se puede permitir. Hay gente que definitivamente conduce como bestias. Se le atraviesan al que sea y eso no debe ser así, pero también uno tiene que ser tolerante. En Málaga, los políticos, muestrame esa patada voladora, esa patada voladora. No, eso no, 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 ya délo quieto, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Quédese, va para una pelea, mejor dicho, no sirve. En Málaga, vean, los políticos, la gente de la comunidad está denunciando que los políticos todos los años prometen, prometen, prometen. Recuerden que Iván Moreno Rojas, a través de una fundegar, una fundación para el desarrollo de García Rovira, le hicieron meter a la gente y les creyeron el cuento que Iván Moreno, como era el protector de García Rovira, iba a pavimentar la carretera y la carretera quedó peor. Conseguían plata, metían dos, tres máquinas a trabajar y ya la carretera estaba pavimentada en el mapa. Luego venía otro año. Uribe, en los cuatro, ocho años que tuvo el gobierno, dijo que iba a pavimentar la vía. Oye, ahí hay univistas descarados que todavía van a buscar votos allá. Nos encontramos por la vía a Málaga, Santander. Miren las vías y las condiciones que están. Y miren los señores políticos cómo están haciendo campañas de lo lindo. Yo quisiera que se acordaran después de que llegan para que arreglemos estas vías. Esta vía lleva toda la vida en estas condiciones. Y claro, allá en el Ministerio de Transporte aparece pavimentada creo que cinco veces. Pero esta es la vía a Málaga, esto es lo que tenemos. Y ahí donde ven ustedes es lo mejorcito que tenemos. Es lo mejorcito. Para arriba está peor y para ahí, para abajo, está en otras condiciones precarias. Invitamos a todos ustedes, colombianos, santandereanos, a que pensemos diferente. A que no le sigamos votando a estos sinvergüenzas que vienen acabando con nuestro país día tras día. Pensemos. No salgamos a votarle a estos sinvergüenzas. Votémosle a alguien diferente. Gracias, señores santandereanos y colombianos. Me encanta. Eso me lo envía una persona y lo felicito porque tiene el valor civil de denunciar. Y así me gusta que hagan reportes. Cosas que sean buenas las comparto, pero debe tener máximo dos minutos, no más. Veamos ahora cómo en Barranca Bermeja, el ejército capturó en Río Viejo, en el sur de Bolívar, a otro miembro de la compañía terrorista del ELN Héroes y Mártires de Santa Rosa, alias El Chamo. ¿Qué dice el general comandante, general Tafur, comandante de la quinta brigada del ejército? Otro integrante de la red de apoyo al terrorismo del ELN fue capturado en las últimas horas. Se trata de alias El Chamo, que era requerido por la Fiscalía Especializada de Barranca Bermeja. Se logra una importante captura del sujeto alias Chamo. Este individuo hacía parte de las redes de apoyo al terrorismo de esta organización criminal, el cual llevaba en la estructura ocho años y su especialidad, llamémoslo así, era el cobro de extorsiones. Ese sujeto en el año 2017, según las autoridades, habría participado en una confrontación armada con integrantes de la estructura Clan del Golfo, con el propósito de expulsar del área general del municipio de Norosí y así controlar las finanzas ilícitas provenientes de la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico. También sería el responsable de asesinatos selectivos y desplazamiento forzado de pobladores del área rural de los municipios de Norosí y Río Viejo, en el sur de Bolívar. Participó en el desplazamiento de comunidades e igualmente en los homicidios selectivos, tindando a estas personas que fueron asesinadas como integrantes de otros grupos armados organizados. Este hombre llevaba ocho años de trayectoria en la estructura guerrillera. Con este golpe seguimos afectando las redes de apoyo de las diferentes estructuras del Frente de Guerra de Arío Ramírez Castro, los cuales a través de estas acciones ofensivas en forma conjunta, coordinada e interagencial con nuestra Fiscalía General de la Nación, pues podemos decir que se sigue afectando la capacidad criminal de estas estructuras criminales. El chamo es presunto integrante de la red de apoyo al terrorismo del Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN en el corregimiento Santa Elena, jurisdicción del municipio de Río Viejo, sur de Bolívar. Qué bien, gracias a Dios por nuestros héroes de la patria que están haciendo cosas importantes por nuestra ciudad, por nuestro departamento, por nuestro país. Hay que ir a Espuma Santander y aprovechar esa promoción que antes valía un millón doscientos, ahora vale seiscientos noventa y nueve mil pesos. ¿Qué le dan por esos seiscientos noventa y nueve mil? Un colchón, un somier, dos protectores antifluidos y dos almohadas. Aproveche la Espuma Santander, esta promoción, porque usted merece dormir en primera clase con colchones Filt Class y colchones también todos de Espuma Santander. Cómprele a Santander y apoye el empleo de Santander. Espuma Santander SAS lo invita para que aproveche esta promoción que antes valía un millón doscientos y ahora solamente vale un millón doscientos, perdón, seiscientos noventa y nueve mil. Voy a ver quiénes le han dado a compartir en pacto, aquí rapidito voy a mirar. Solamente voy a saludar a los que le han dado a compartir nada más. Pero estamos, bueno, Quique, Quique, nuestro, Álvaro Quique, Delgado Galvis, que usted que es nuestro, el que está compartiendo todos los grupos y redes sociales, por favor. Vamos muy bajito a reproducciones. María Eugenia Grías, ¿quién más está en sintonía? Alberto Ordoñez, Yomar Alfonso, Arlo Patiño, Ramón Monsalve, Nelson Rodríguez, Caterin Conquiz, María Paula, Llorita Pérez Duque, en Zipaquirano, en Bogotá. María Paula también está en sintonía. Alirio Sorio, Ario Arias también. Jonathan Villamizar, Pablo Vargas, Baby Díaz, también está en la sintonía. Esperen, le bajo aquí porque no me estoy escuchando. Eduard Pico García también está en la sintonía. Muchas gracias. Y ha compartido Yurani Durán, que es una de las que más comparten. Nancy Camperos en Cúcuta, bien. Omar Hernández. Mención especial para María Paula, que le hago compartir. Bien, María Paula, muchas bendiciones. Gracias, María Paula, por darle compartir en todos los grupos a los que usted pertenezca en Facebook. Dele compartir. ¿Quién más? Liliana Galvis. Hugo Alexander, Afanador. John Elena Martínez. Héctor Delgado. Richard Ferrer, el Chiqui, bien. Está el 923, Chiqui. Está el Tattoo, los que hacen estos tatuajes espectaculares. Sebastián Pulido. Joan Sepúlveda. Carolina Torres. Isabel Díaz en Bogotá. ¿Y quién más está aquí? No, no oí bien. Bueno. Joel Hernández, no. Bueno, Hernández. Paola Vega también está en sintonía. No, Paola Vega, no, sé muy falsita también. Melissa Valencia. Que, José, ¿dónde puede la repetición del programa? Pues la repetición del programa la puede ver en mi Facebook. Marcos Andrés Fuentes. Y también pueden entrar en YouTube. Y en YouTube les me gusta también. O hagan un comentario. VideoCharles Digital en Tunja, Boyacá. También nos está viendo. Gracias. VideoCharles Digital. Muchas gracias a todos los amigos que nos ven en Zipaquirá. Los Dragon Bikers. Hans Francisca Escobar. También saludo para Javier Calaveras. Para mi amigo Orlando y Fernando. Orlando y Fernando. Los duros de Aden Zipaquirá. También Paola Rey en el barrio Alarcón. Juana Silvestre. Blanca Castellanos. Yoselena Martínez Hernández. También los está sintonizando. Gracias. Socorro Caicedo. Muchas gracias. Yurani, que siempre está en la sintonía. Y les dando compartir impacto y a todos nuestros amigos. Vamos con más noticias. En el Socorro Santander, dos personas, dos mujeres resultaron heridas. Una, porque alguien no hizo pare. Es muy fácil en los pueblos saber quién lleva la vía, dónde tiene que hacer el pare. ¿Están borrados? Sí, señor alcalde. Uy, no le peguen a la mesa, ya que lo escucho muy todo como golpes aquí. Y otra señora que se le atravesó una peatón que no fue prudente y se le atravesó un carro y la atropellaron. Cerca de las 9 de la mañana de este martes, 6 de marzo, se presentó un accidente de tránsito en la esquina de la carrera 10 con calle 9, en el que se vieron involucradas dos motocicletas. Las cuales están identificadas con los caracteres GND-42C y KLR-02D. En este accidente resulta lesionada la señorita Jayli Dayana Cerdas Quintero, de aproximadamente 22 años, quien es trasladada por los líderes voluntarios a la central de urgencias del hospital Manuela Beltrán. La comunidad de este sector también hizo el llamado a las autoridades, dado que en esta intersección la señal del pare se encuentra totalmente borrada. Una de las dos motocicletas omite la señal del pare y se produce esta colisión. La joven resultó lesionada en su pierna derecha y fue valorada médicamente para descartar cualquier tipo de fractura. En otro hecho, una adulta mayor resultó afectada por un vehículo. Luego en la mañana, a las 9 y 30 de la mañana, nos reportan sobre la calle 10 con carrera 15, un accidente donde se ve involucrado un vehículo de marca Chevrolet, identificado con las placas MTO 812, quien le zona a una peatón, a la señora Raquel Mejía, de 78 años de edad, la cual es trasladada por la misma ambulancia de la defensa civil a la central de urgencias del hospital Manuela Beltrán. Tras estos hechos, la defensa civil realizó nuevamente el llamado a los conductores y a los mismos peatones para que transiten con mayor prudencia. Y es aquí donde los cuerpos de socorro hacemos el llamado a la precaución, a los amigos usuarios de la vía, conductores de motocicleta y de vehículos. En un tercer accidente, un motociclista perdió el control de su vehículo al rozar con otra motocicleta. El hecho no dejó lesionados. ¡Qué bien! Hay que tener respeto por las normas de tránsito, hay que tener cuidado y uno manejar a la defensiva, a la preventiva. No hay defensa porque uno lo está defendiendo a alguien. Bueno, sí, se defiende a los imprudentes, pero hay que hacer las cosas. Señor General Manuel Vázquez Prada, felicitaciones, llegó pegándole duro. Gracias también al señor Coronel César Buitrago y a todos los oficiales de la Plana Mayor de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que están haciendo un verdadero trabajo en contra de la delincuencia. Nosotros somos más, los buenos somos más. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Bien, los buenos somos más. Saludos a Juan David Vega y a Paolita, que dice que tiene un hijo mío. Uy, Dios quiera que yo tuviera un hijo, porque me hacen falta los hijos. El señor no me ha bendecido con hijos todavía. Y quién más, saludamos a muchos televidentes. Bueno, vamos con Fundamir, porque en Fundamir usted puede estudiar auxiliar laboral en asistencia administrativa y archivo. Dura tres meses, fácil la financiación, hay certificación por cada módulo que usted haga de servicio al cliente, de mercadeo, de venta, de archivística, informática e internacional. En Fundamir también, Fundación para el Trabajo del Desarrollo Humano, usted estudia el programa técnico laboral en investigación criminalística. Dura cuatro semestres, hay otra que dura un año. Matrículas desde el noveno grado de bachillerato. Si usted todavía está haciendo bachillerato, pero antes de salir de bachillerato usted quiere aprender algo, hágalo en Fundamir. En Fundamir también planes de financiamiento, docentes especializados, prácticas reales en el campo. Hay, hágase técnico laboral en criminalística, hay módulos exclusivos. Son resoluciones del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Bucaramanga. Eso no son universidad de garaje ni escuelita de garaje donde usted no puede conseguir ni empleo después de que termina de estudiar. Por eso es importante que usted estudie en Fundamir. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Veamos cómo ahora. En Bucaramanga, con cepos, se los implementaron o se los pusieron a los carros mal parqueados como este. Vea, creen que porque dejan libre la zona peatonal y están parqueados sobre el andén, hombre, están dañando los andenes de las casas. Pero mire esta belleza, cómo quedó atravesado este también en toda la vida por donde pasa el peatón. Bien, hacen falta los cepos. Hay gente que tiene un carro, pero se los vía que tiene un carro y que las bahías, o sea, espacio público, ¿cuál es? Es lo que está de la pared de su casa hacia afuera. Ese es espacio público, el andén, así sea una bahía de parqueo que usted tenga. No, señor, no se puede parquear porque mire la gente cómo viene y le pone los cepos a la gente de tránsito de Bucaramanga. Muy bien por eso porque hay gente que es muy cochina. Tienen un carro, tienen una moto y prefieren pagar 290 mil pesos del cepo. Cuando les ponen cepo, que es lo más barato, ¿no? Porque cuando se los lleva a la grúa hay que pagar patios, tienen que pagar carreras para ir a sacar, tienen que pagar multas, tienen que ponerse al día con lo que tengan, si no paila. Pero hay que pagar 2 mil pesos de parqueadero o hay motos, hay parqueaderos para motos hasta en 500 pesos. Es guardado yo la moto, me entro en una parte y cuando, ¿cuánto le debo? Yo saco un billatico de 2 mil, no, 500, ¿cómo? 500, bueno, 500 pesos. Y está la moto segura y todo, el carro seguro, que es en la calle. Ahora en Bucaramanga, ah no, vamos primero con los que pagan. ¿Quién es el otro? Ah sí, los lotes, mire, hay tres, ustedes llamar ya, aponte este número, 314-753-7247. Porque si usted ha ahorrado para tener casa propia, usted puede comprar un lote desde ya. Y poquito a poco usted mira a ver cómo consigue la plata, reúnen los familiares, si usted pone el lote y los demás que pongan la obra y hacen casas o edificios de tres pisos bonitas, como esa que se lleva al fondo de este lote está libre. Los lotes planos valen más, los que están en falda pues valen un poquito menos. Pero usted puede llamar al 314-753-7247 para que tenga su propio lote a pocas cuadras de la universidad, colegios, unidades deportivas del estadio Alfonso López, transporte, clínicas, hospital, de todo. ¿Qué bien esto que hizo el alcalde de Bucaramanga? Tras el despilfarro que habían hecho otros gobiernos que metían plata disquearreglando el parque extremo, allá debajo del viaducto García Cadena, donde cuando vio un aguacero se inundaba o los ratas se metían o los viciosos lo tenían eso convertido en fumadero, pues grave, los padres de familia no podrían ir con los hijos porque les robaban las patinetas o porque les robaban las bicicletas o porque estaba inundada la vía. Bien alcalde de Bucaramanga, con lógica, ética y estética, le entregó ese parque extremo a la comunidad porque el despilfarro de la politiquería, el descuido, el olvido, no se ve en este gobierno. Este gobierno no ha tenido plata porque ha estado saneando las deudas, ha estado limpiando la casa, barriéndola de ratas, de cucarachas rastreras. Pero gracias a Dios, con lo poquito que se ha pagado de los bomangueses de impuestos, se ha podido hacer cosas porque mucha plata de la que pagan de impuestos va para pagar intereses de los bancos de las deudas que dejaron los otros gobiernos. Termina la primera fase. La idea es reactivar el parque extremo, reactivar las sombras inconclusas que se produjeron por el proyecto del puente y la idea es brindarles una mejor infraestructura al sector en la cual queremos apostar mucho fuera del deporte, la parte de los animales y la parte del arte y la ecología. Queremos que los colegios aprovechen este sitio y traigan a los estudiantes y lo utilicemos pedagógicamente. El tema pasa por querer que Bucaramanga y el área metropolitana tenga acciones contemporáneas de ciudades cosmopolitas, de lo que está pasando alrededor del mundo. Y una de esas es por medio del arte renovar o hacer ajustes en los espacios públicos. Cambia bastante, porque antes era todo muy rústico, todo gris, solo la cimentación normal, pero ahora está un poco más armonioso toda la escoración, toda la aerografía que le están haciendo y pues dan ganas de venir a patinar hacia aún mucho más. No se ve como tan peligroso, se ve antes un sitio más, como más para frecuentar más seguido. Muy bien por el área metropolitana de Bucaramanga, pero me dice un televidente que hay que empezar por el orden en la casa. Allá también hay que colocar cepos, porque los funcionarios del área metropolitana también son cochinos, no todos, unos, pero están dejando el carro parqueado y las motos sobre los andenes y la gente tiene que bajarse a caminar. Señor director de tránsito, usted que ha demostrado berraquera y que no importa si es al mismo alcalde que hay que ponerle el cepo, pero usted está haciendo las cosas perfectas, doctor Germán Torres Prieto, échese una pasadita por allá por el área metropolitana porque los televidentes me están pidiendo que por favor se echen la pasadita porque de verdad que hace muchísima falta. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Voy a saludar hoy en el Día de la Mujer a una familia a la que aprecio mucho, de parte mía y de parte de su papá Garufa el Solitario, el boxeador santandereano que representó a Santander y dio tantos títulos de gloria a esta ciudad, a este departamento. A mi amigo Aldemar Mosquera Montaño, quien saluda a toda su prole, a todas sus hijitas, a sus mujeres, a su esposa, a mi comadre Lilia que está en la sintonía. Voy a saludarla, claro que sí. ¿Quiénes son los que están en sintonía de la familia Mosquera Clavijo? Aldala Coraline Mosquera Clavijo, Andreli Mosquera Clavijo también está en sintonía. Felicitaciones Arlín Mosquera, Adriín Mosquera, Ana Lucía Mosquera, Edilia Clavijo Díaz, la esposa de mi amigo Aldemar Mosquera Montaño. Y por supuesto para Ardín, mi ahijada, y para mi ahijadito que también felicita a sus hermanas y a su mamita muy bien en el barrio de Santander están en la sintonía. ¿Vamos con noticias o vamos a... no, vamos con noticias. O vamos con los que pagan también porque hay que ir a comer delicioso en carbón y leña express, en el Mutis. Esta hamburguesa carnívora, espectacular, muy rica porque lleva todas las carnes. La colombiana, la hamburguesa beef beef stream, beef beef la pequeña normal, la ranchera, la hamburguesa santandereana que lleva su arepita, la super especial, también la hamburguesa yankee. ¿Qué tal todas estas hamburguesas? ¿En dónde? ¿En carbón y leña? ¿Dónde queda la dirección? Hágame el favor. Y los teléfonos de carbón y leña, stream que queda en express, perdón, que queda en el Mutis. Por eso vaya a pie a 608-7728 o 317-869-0368. Carbón y leña también lo encuentra en las aplicaciones de Instagram, de Facebook, de WhatsApp y también en acomer.com, creo que se llama una aplicación que es para los celulares, ¿cierto? ¿A comer? Rápido, bueno, algo así. Lo cierto es que para que usted vaya a celebrar con su familia, lleve a sus mujeres, las mujeres de su casa, a la esposa que tanto le cocina y tanto se lo aguanta a usted, llevela a comer allá a Carbón y leña, pero es una deliciosa hamburguesa o un asado, a su hija, a su mamita, a sus hermanas, a su novia, pero por favor llévelas. Es un buen plan ir a comer y barato porque las mejores hamburguesas y quedan súper agradadas. Porque pilas, en Bucaramanga muchas comidas rápidas las están haciendo, ¿y con qué? Una amiga me dijo, José, usted come hamburguesas. Le dije, sí, tenga cuidado donde come hamburguesas. ¿Por qué? Porque resulta que yo estoy vendiendo la carne molida. ¿Y cuál carne? Sí, pues carne molida normal. Digo, no, es que es la carne molida con la que sacan a los cueros. Raspan el cuero así que tiene como una carnecita, lo raspan, lo raspan, lo raspan y eso después lo echan a la máquina y lo huelen. Y eso es, y son cueros que llevan dos, tres, cuatro días por allá después del matadero. Pero imagínense, José, eso es lo que le sacan en las curtiembres, vendan esa carne molida y la venden para las plazas de mercado. Y hay gente que es cochina y está comprando esa carne para las hamburguesas, para la carne molida, para el bóndigo. Ustedes tienen que tener muchísimo cuidado. Seguimos. Vamos de una vez con la ocho porque aquí está cada cosa más que novia fea. En Bucaramanga fueron capturados a este par de ratas. Estos fueron capturados en el barrio San Francisco por el lado de la iglesia. Muy bien la oportuna reacción de la policía. Mire la ñerita y póngale pausa cuando se vea la cara de la ñera porque ustedes lo vean. Esta es, esta es, eso, así pa' de usadito. Oye, ¿está hasta buena la vieja perorrata? No me jodan. Y ya cuántos han sido víctimas de esa. Y ahora la cara del ñero. El ñero trata de taparse la cara. Ese es el ñero, vean. Tiene pinta de negro, mamahurra. Bueno, seguimos. Ahora veamos cómo en San Gil con marihuana que llevaba dentro de un morral fue capturado un niño, o mejor dicho, un bolsón, que no era estudiante por ir a estudiar, sino son como esos terroristas que van a la UIS y que duran 10, 15 años en las universidades como la Universidad de Antioquia o como 4 que hay aquí en la UIS, que llevan 6, perdón, 10 años, 12 años matriculados. Yo no sé por qué no les cancela la matrícula, por qué no les le crean PFU. ¿Por qué? Porque están haciéndole juego al terrorismo. Son las escuelas de terrorismo que están vendiendo droga. Pues en San Gil, una mamá o unos padres de familia de Bucaramanga habían mandado a un chinito de aquí a estudiar a San Gil y en el morral, cuando la policía hizo la requisa, le encontraron cualquier cantidad de marihuana. El pasado martes, en horas de la mañana, Policía de Infancia y Adolescencia de San Gil, dando aplicabilidad al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, adelantaron registro a estudiantes de la Institución Educativa de Versalles, ubicada sobre la vía San Gil-Mogotes. Se aprende a un menor de edad de 16 años, estudiante, de décimo grado, natural de Bucaramanga, el cual después de practicarle el registro a persona, le fue hallado dentro de su morral una sustancia vegetal que por su olor y características físicas se asemeja a la marihuana. Esta sustancia el joven la portaba dentro de su morral, por lo cual la autoridad policial procedió a su aprehensión por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Y posteriormente fue dejado a disposición de la autoridad competente. El comandante del primer distrito de policía manifiesta que este tipo de controles se continuarán adelantando en las diferentes instituciones de la ciudad, esto con el fin de combatir el flagelo del microtráfico que está afectando a nuestros niños y adolescentes. Se hace el llamado a los padres de familia para que estén pendientes de sus hijos, verifiquen qué lugares frecuentan, sus amistades, redes sociales y con ello tener un mayor control de sus actividades. Seguimos el impacto, defensor de la familia de transporte. Si ve, mandan a los peladitos para que vayan y vendan droga y vendiendo droga, pues vendan no, regalen droga para enviciar a los niños y luego los otros afuera están repartiéndola, están vendiéndola. Primero envician a los niños y después desde adentro, ¿no?, a los compañeritos. Y después, pues los chinitos ya después de que vuelven viciosos le compran la droga a los jíbaros que van a vender. Es un negocio redondo que tienen los malditos, por eso hay que darle duro, mis sinvergüenzas. O hacer como el presidente de Singapur o como el presidente de Filipinas Duterte o como el presidente del primer ministro de China, que así a los viciosos nada y narcotráfico, pena de muerte. Bien. ¿Qué le iba a comentar? Ah, que vamos a saludar a los que le estén dando compartir impacto. ¿Quiénes? Ah, María Paula es la que más sigue compartiendo. Gracias, María Paula. Qué verra que era como sigue compartiendo. Peter Carrillo. También Dayana Andrea. Tatiana Mejía. Marta Becerra. María Elena Leitón. Miguel Ángel. Gracias. Bacano que estén compartiendo. Carlos Chacón. Diego Edison Duarte. Lorena Mejía. Hugo Monsalve. Karen Burgos. También nos está compartiendo. Gracias. Gracias a todos los que le están dando fuerte compartir impacto. ¿Quién más? Luis Carlos Lucas. Desde Lebrija. Desde la vereda Cusamá. Bacano. Todos mis amigos campesinos a los que aprecio mucho. Johanna Sánchez. Daniela Gómez. Vanessa Durán. Ana Vega. Oscar Álvarez. Chile Rondón. Miguel Hernández. Robert Hernando Luna. Feliz Daniel. También nos está sintonizando. Diego Andrés Quiroz. También me está dando compartir todo. Muchas gracias. Adriana Rodríguez. Y todos los que nos están dando compartir. Pero mire. Aquí yo quiero. Bueno. Gabriel Duarte. Marta Carvajal. Uy. Bendice. Qué cantidad. Dora. Roluz Rodríguez Plata. Oscar Daniel Nieto. Toscano. En fin. Todos los que están dando compartir. Johnny Alberto Rosas. Rosalina Torres. Y bueno. En fin. Todo. Hoy me encontré con una señora. Que es. Si tiene la pauta de la. De Letelier Peluquería. Por favor. Póngamela. El video. Entonces. Porque allá. Hoy me arreglaron el cabello. Mire cómo lo dejaron bien bacano. Bien bonito. Me peluqueó bien la señora Xavier Rosas. La señora Amparo. Arregló el color. Ingrid. Estuvo pendiente. Me arreglaron las uñas. Espectacular. Allá. En Letelier Peluquería. Y allá me encontré una señora. Que vive en el barrio Rivera. Del río de Girón. Y dijo. Amparito. Yo estoy feliz. Porque toda la noche la veo. La veo un impacto. En el programa de José Velásquez. Cuando. Amparito. Esta señora. Le dijo. Mire. Ahí está José Velásquez. Esa señora se me vino. Me dio un abrazo. Un beso. Esta señora. Soñé. Me estaba arreglando las uñas. Ingrid. Estaba pendiente de mi cabello. Bueno. En fin. Y allá. Esa señora. Junto con su esposo. Elio Gómez. Se llama. Elvia. Supelano. Y quiere que salude a su hija. Que los ve en Estados Unidos. En Nueva York. En New York. Marcela Juliana. Marcela Juliana. Gómez. Supelano. Su hija. Que está trabajando en los Estados Unidos. Y que gracias a Dios. Está muy pero muy bien. Y que siempre le gusta. Y le gusta. Y le da a compartir impacto. Bueno. Muchas gracias. Por todos esos favores. Y de verdad. Felicito. A esta señora. Que le digo. Que está en la sintonía. A la señora. Elvia. Supelano. Porque. Es una señora. Que está agradecida. Con la gente. De cabecera del Llano. ¿Por qué? Porque ella vendía manguitos. Es una señora. Que no es como otras viejas. La que. Acuerda. La que vendía. Que capturaron. Que vendía droga. En la calle. De los estudiantes. Y que vivía en el barrio Bucaramanga. Y que el juez de control de garantías. La pillaron con el juez de control de garantías. La mandó para la casa. Porque dice. Que es madre. Cabeza de familia. Dado que su marido. También está en la cárcel. Por rata. Y por. Por jíbaro. Pues la vieja es jíbaro. Y la vieja. Dándole mal ejemplo. A sus hijitos. En la casa. Vendiendo droga. Tratándose con delincuentes. Con atracadores. Con viciosos. Increíble. ¿No? Pero el juez de control de garantías. En vez de decirle. Bueno. Usted se va para la cárcel. Y los niños. Se los lleva al bienestar familiar. Los vamos a poner al bienestar familiar. No. Esta señora. La señora que le digo yo. Elvia Zupelano. Crió a sus hijitas. Se las llevaba desde niñitas. Que le ayudaran a vender mango. Y vendían mango. Y la gente de cabecera le compraba. Y vendiendo mango. Esa señora. Hizo las cosas como Dios manda. No se prostituyó. Ni vendió drogas. Sino vendió manguito. Levantó a sus hijas. Le dio estudio en la universidad. A sus hijas vendiendo mango. Por eso felicito a esa señora. De verdad que sí. Yusier Gutiérrez. Desde Miami, Florida. También está en la sintonía. Muchas gracias. Giovanni Blanco. Feliz Día de las Mujeres. Claro que sí. A todas las mujeres bendiciones. Giovanna Gómez. También nos está sintonizando. Mauricio Martínez Chavarriaga. De Luna, Vale, Patrick. También está en sintonía. Sotomayor, José Heredia, bueno, Giovanna Silvestre. Bueno, todos los que nos están sintonizando. Muchas, pero muchas gracias. Dular Lulo, Ríguez Plata. Vamos con noticias rapidito porque vamos como quedado, ¿cierto? Vamos de una. Miremos ahora cómo esta noticia es en dónde. Esta noticia es en Bucalamanga. Don Ignardo Guarín es un empresario que devuelve de lo que Dios le ayuda a dar en sus ganancias. A pesar de que haya crisis, a pesar de que esté difícil, el presidente de Espuma Santander, don Ignardo Guarín, siempre es una persona generosa, una persona de bien, una persona que merece mucho la bendición de Dios. Porque es una persona desprendida. Dice, yo solamente devuelvo un poquitico de lo que Dios me da para la gente pobre. Se lo doy a mis hermanos más necesitados. Don Ignardo Guarín puso en un punto muy alto, en una referencia importantísima, que ojalá todos los empresarios de Bucalamanga hicieran siquiera una partecita de lo que él hace. Y aquí en Bucalamanga no habrían pobres. Mire lo que hacen todas las navidades. Para los vecinos del sector donde se encuentra la planta de Espuma Santander, esta fecha es muy especial. Mil regalos para niños y cerca de 600 almohadas son obsequiadas por la empresa cada año como parte de su responsabilidad social. Muy bonito. Agradecerle a Espuma Santander por este hermoso detalle que cada año nos da. Pero este año la factoría fue más allá y donó una tienda a una familia compuesta por tres hermanos. Dos de ellos sufren por hiomelitis desde niños y el otro es quien ve por ellos, pidiendo monedas en las calles de Bucalamanga. El mejor regalo de Navidad de sus vidas. Gracias, les doy gracias a todos por esta ayuda. Sin palabras me dejan. Para el empresario y propietario de Espuma Santander, Isnardo Guarín, es solo devolverle algo a la vida de todo lo que la vida misma ha hecho con él, su familia y sus colaboradores. Con este regalo en Navidad queremos que puedan sostenerse y así sufrir un poco menos con estos dos jóvenes que tiene que atender su hermano mayor. Esta es una época donde la sensibilidad se pone a flor de piel. El gesto de este empresario se vuelve ejemplo para todos aquellos que cuentan con un poco más para apoyar a quienes tienen mucho menos. Estamos haciendo esta entrega con mucho gusto. Ejemplos y acciones de Navidad que ojalá se vuelvan cotidianas a lo largo del año. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. ¡Hey, qué más amigos motociclistas! Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos. Aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Familia Beltrán Ortiz de Llano de Palmas está en la sintonía y la mención comercial, por supuesto, es la de Santanderiana de Cascos porque usted tiene que protegerse, está lloviendo y van a venir lluvias más fuertes ahorita a finales de marzo y a comienzos de abril, muy fuertes. Todos los días va a llover y va a llover casi durante todo el día, según el pronóstico de Leán, porque viene el fenómeno de la niña. Entonces, la carretera se pone lisa, peligrosa. Compre estas defensas para su moto. De todas las motos hay defensas en Santanderiana de Cascos en la carrera de 18 con 48, pero no solamente proteja su moto, protéjase usted y también compre la nueva colección de cascos personalizados. Familia Beltrán Ortiz en Llano de Palmas nos está sintonizando también. En Río Negro hay una familia saludándonos, que hombre, se me pasó y no alcancé a compartir. Francisco Mora también está en la sintonía desde Río Negro Santander o de Río Negro Antioquia, donde será bueno que saludo también. Y saludamos a su esposa Elsa Espinel, personas que, hombres y mujeres, hombres que saludan a sus mujeres hoy en el Día de la Mujer. Eduardo Leandro Beltrán también está en la sintonía en Villamaría de Piedecuesta. Muchas gracias. Vamos con noticias, noticias en este momento en Bucaramanga. Ah, esto es en Florida Blanca. Mire, ¿qué tal esta belleza? Parece que no estuviera estudiando en una universidad prestigiosa como la Santoto, sino que estuviera estudiando en un ñererío, en una cárcel o en un sinfogabundeadero. Mire, su mamá intentando que se calmara, que se calmara, que se calmara, arrecho y darle a la gente de tránsito. Dice que porque la gente de tránsito le inmovilizó la moto y la gente de tránsito quería ir a defenderse. ¿Por qué hace eso? Escuchemos todo el escándalo. Qué vergüenza para la Santoto, para los estudiantes de la Universidad Santo Tomás, Facultad de Ontología. Qué vergüenza para la mamá. Le faltó que le hubiera dado un par de chancletazos a ese sinvergüenza. Si hace eso y no respeta a la autoridad, se imagina que no respetó tampoco a la mamá. Y cuando estaba pequeñito, la mamá lo dejó que lo gritara y hiciera lo que hiciera con ella. Escuchemos. Y si escucha lo que decíais, que gonoqué, uy, que son esas palabras de ñinga, de ñero y todo el estudiante universitario y estudia en la Santoto y en la Santoto no estudia cualquier pelagatos. Pero bueno, como hay burros con plata, también es cierto que... Pero qué tristeza para esta mamá, Dios mío, me da a pesar con la señora. Y en el Día de la Mujer, esta señora, ese es el regalo que le da el hijo a su mamá. Ay, Dios. Para que los amigos de la universidad y el rector de la misma Universidad Santo Tomás vaya tomando nota. Vea qué clase de gente es la que está aceptando allá. Porque le inmovilizaron la moto, por alguna razón no cumplía con los requisitos o no tenía todos los documentos o cometió alguna imprudencia, alguna infracción y tenga. Ahora por burro tendrá que pagar la multa, los patios le clavan más multa, le buscan más infracciones que tenga la moto. Tiene que pagar más plata y fuera de eso, con este video, el código del policía lo rayó. En Bucaramanga fue capturado robando a este abuelo rata. Mire, escuchemos lo que robó y parece que es de una banda que tiene otros ratas que la conforman. Señor rector de las unidades técnicas de Santander, usted también tiene que prestarle atención. Mire, doñeritas que se agarraron a pelear cuando salieron de clases de las unidades técnicas. Aquí, escuchemos el audio, déjenme el audio mientras yo voy y voy y le rando. Bueno, esto empezó porque, por una camisa que una le prestó la otra y la otra se la robó. Y cuando fue el día de clases, la dueña, la que era dueña de la camisa, vio que la otra ñerita, porque no se le puede llamar de otra manera, ñeras, porque hacen tremendos gochorrosos espectáculos, se agarran de las mechas. La otra ñera le hizo el reclamo porque se la vio puesta después de clase en la unidad técnicas. Escuchemos un pedartecito del comienzo del video. Bueno, leemos ya porque qué vergüenza, pero qué vergüenza para las que estudian en esa universidad. ¿Será Universidad de Ñeras? No, sino falta que es que el rector haga bien, porque cómo le ocurre que de esa manera, ay Dios mío. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cómo fue la otra? En Bucaramanga fue a este motopirata, se voló de un retén donde le iban a inmovilizar la moto porque iba mal de papeles, pues resulta que atropelló a otro motociclista y ahora le cobran lesiones personales. Va a un delito penal que comete por lesiones personales culposas y le inmovilizan la moto y tienen que pagar más. Además de que queda embaralado con la justicia y queda embaralado con el tránsito también. Es un motopirata que se metió en contravía cuando le iban a inmovilizar la moto porque no tenía los papeles al día. Ahora veamos cómo en Colombia nuestra amiga Vivian Morales, la cristiana, ¿se acuerdan ustedes de esta señora que promovió junto con las iglesias católicas también la defensa de la familia? ¿Se acuerdan que todos salimos a marchar esa vez con camisetas blancas? Las iglesias cristianas, las iglesias católicas, todo. Y cuando estuvo en la fiscalía metió corruptos, entonces la destituyeron porque no le convenía tener, porque estaba metiendo a todos los del Partido Liberal también. Entonces, esta señora renunció al Partido Liberal para candidatizarse a la presidencia de la República. Yo voy a votar por ella. Yo no sé si ustedes se vayan a votar, pero yo voy a votar por ella porque de todos los candidatos a la presidencia de la República, ella es la única que me convence. Renunció a ese nido del Partido Liberal. Y fuera de eso, se puso duro en contra de la ministra Gina Parodi, ¿se acuerda? La ministra Gay, que la esposa de la ministra, de su ministra Cecilia Álvarez, que promovía la libertad de género que con una cartillita le decía que las niñas podían entrar al baño de los hombres y los hombres podían entrar al baño de las niñas y que los niños podían ir con faldas al colegio. ¿Qué tanto es la maricadita, no? Llegó la hora de la fe. Llegó la hora de la fe para las mujeres de Colombia. Llegó la hora de terminar por siempre la historia de violencias, discriminaciones y padecimientos para nosotras las mujeres. Aunque los niveles de participación de las mujeres en el liderazgo, en la educación y el trabajo han aumentado, aún persisten muchas injusticias. En 2017, las cifras oficiales registraron que 42,592 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar. El 86% de los casos de violencia de pareja tienen como víctima a la mujer. En el mismo 2017 que pasó, 940 mujeres fueron asesinadas y se presume que 212 fueron por su condición de mujeres. Miren esta cifra atroz. El 86% de los delitos sexuales registrados contra la población femenina ocurrieron contra niñas. Nuestras niñas, nuestras mujercitas son las víctimas más perseguidas por los delincuentes sexuales. En Colombia, nuestras niñas corren un constante peligro. Pero no solamente las mujeres vivimos en alto riesgo de violencias acechantes. También vivimos una constante desventaja discriminatoria en el mundo del trabajo. Esto es lo que dice Vivian Morales y a propósito del Día de la Mujer que hay que darle empoderamiento a la mujer. Yo voy a votar por la mujer porque le voy a hacer ese homenaje a mi mamá, a mis hermanas, a mis tías, a mi esposa, a todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque es una mujer de Dios, es una mujer que vale mucho, es una mujer que la destituyeron en el gobierno de Uribe siendo fiscal general de la nación porque no les convenía que ella estaba metiendo políticos al piso a la cárcel y se ve como empapeló. Ella fue la que empezó a empapelar al ministro Arias que está preso, al ministro que salió Juan Diego Palacio que fue ministro de salud del gobierno de Uribe que salió libre la semana pasada, a Sabas Pretel de la Vega, al jefe de la unidad anticorrupción, se acuerda que también está preso el que le incautaba a los bienes del narcotráfico está metido por ladrón también en la cárcel y a los policías que me dicen que metió en la cárcel al jefe de seguridad de la presidencia de la República un general también que bueno por Vivian Morales. En el barrio El Sinal muy bien el señor general Manuel Vázquez Prada comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga y señores de la SIJIN porque hicieron un excelente trabajo 2.500 dosis de bazucos que eran listas para comercializar y que estaban vendiendo en una casa al lado del polideportivo de la cancha del barrio que distribuían para todos los barrios del norte pues toda esa droga valía 22 millones 900 mil pesos que la incautó la policía. Señor general felicitaciones. Esta estrategia lucha frontal contra el delito está interviniendo y de aquí el llamado a toda la comunidad para que sigan denunciando y alertando para que el servicio de policía llegue de manera oportuna porque gracias a sus llamadas gracias a su solidaridad frente a estos hechos de intolerancia hechos delincuenciales es que hemos logrado incautar más de 40 mil dosis entre clorhidrato de cocaína entre base de cocaína bazuco y marihuana hemos capturado 560 personas que sobre entornos escolares en parques como en el día de ayer se incautaron más de 2500 dosis de bazuco a partir de un trabajo de alerta y de llamado por parte de la comunidad estamos reaccionando tenemos dispositivos hay planes que están orientados a contrarrestar todas estas modalidades que afectan la tranquilidad de los ciudadanos su policía está de la mano estreche también su mano a la policía porque juntos podemos y podemos erradicar estas amenazas ninguna intención delincuencial se impondrá mientras la policía esté trabajando con sus autoridades muy bien señor general ¿qué cantidad de bazucos dieron para alimentar que gira en la cabeza a todos esos burros ¿quiénes le han dado compartir impacto y vamos a hacer mención a los televidentes por favor Carlos recibanme en el whatsapp que le voy a enviar esta imagen estas tres imágenes para que usted por favor me las pasen de las personas que más le han dado compartir ya listo ya le estoy dando compartir para que usted por favor las publique las que le acabo de enviar al whatsapp es tan amable bueno Luisa Fernanda Rodríguez mire ¿ya le bajó? a ver si se la descargó por favor bueno ya muy bien Luisa Fernanda Rodríguez gracias por ser televidente y por darle compartir impacto ¿quién más ha dado compartir impacto? aquí estoy con también muchos que están en la sintonía muchos de los que han dado compartir Lina Vega José Quintero Edinson Urayas mesión especial también para mi amigo Edinson Muralla vea cómo le hago compartir impacto para Juana Silvestre que dice que José me hace reír que bien por lañeras Antonio Vargas Tupinaba dice que está mal el sonido pero yo lo estoy escuchando bien aquí aquí estoy no, no está bien el sonido Diego Forero Diego Forero y su esposa Silvia Joan Sepúlveda también gracias que compré los libros sí de Baby Shop Barbería La Cumbre Jorge Tralaviña Dieguito Forero Holman Pinzón Memín Antonia Jaimes Olga Solano Fernando Martínez Nepo Ramírez Carlos Urbina Eduardo Velázquez Picol mi amigo Eduardo vamos para San Gil allá voy a estar en su casa yo no sé si no consigo hotel en San Gil me quedo en el hotel suyo en Curití en la bomba Superbrigadien mi amigo Eduardo Velázquez y su esposa que están en la sintonía en este momento Elena Martínez Hernández también está en la sintonía gracias 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 a todos muchas bendiciones por haber compartido con nosotros Impacto bueno señoras y señores es una bendición de Dios que haya podido compartir no olviden enviarme los videos de los ratas de los delincuentes ya capturaron al venezolano mañana se los voy a pasar supuestamente es un venezolano pero no creo que sea venezolano que le pegó una apuñalada a un peladito y le rayó toda la cara apuñalada de aquí hasta por aquí casi toda la cara fueron como 16 puntos que le cogieron al niño de 14 años que estudiaba en el colegio salesiano que no se quiso dejar de robar el celular Dios les bendiga Carlos Bedoya en el control master de emisión Guillermo Memo Pulido en cámaras luces escenografía y Álvaro Quique Delgado Galvis en las redes sociales Dios les bendiga muchas gracias feliz noche en la dirección de José Velázquez Pereira Impacto que les desea saludos motero chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira el siguiente programa es apto para toda la familia no contiene escena de sexo y violencia Televisión Ciudadana titulares en noticias TBC el SENA oferta más de 400 vacantes en Santander para las mujeres Metrolínea presentó sus nuevas rutas en integración con Contrande Florida Blanca fue declarado en alerta amarilla debido a la fuerte lluvia de los últimos días desde el centro de la capital santandereana informando los hechos que son noticia en Bucaramanga y su área metropolitana esto es Noticias TBC nuestras noticias Buenas noches hoy es 8 de marzo de 2018 bienvenidos a Noticias TBC tu canal a lo largo de la historia las mujeres han conquistado diversos escenarios el deporte la ciencia y por supuesto la política en Noticias TBC reconocemos la labor de las mujeres que han tomado la vocería y velan por los intereses de los santandereanos a lo largo de la historia las mujeres han luchado por obtener un lugar en diferentes escenarios públicos y privados combatiendo la desigualdad social dignificando su labor profesional en la sociedad y rescatando los valores fundamentales